¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Richie y bienvenidos a un nuevo video Y como pueden ver, no tenemos intro todavía, esto porque estoy estrenando el canal Y se me ocurrió algo cool para empezarlo Poder grabar una experiencia que voy a tener ahora y es darle regalos a niños en la calle Realmente la idea no se me ocurrió a mí, solo me unió a una iniciativa Que tuvieron unos amigos míos del colegio y me pareció super cool Y una excusa perfecta para salir a entregar un poquito de cariño, amor a niños en esta Navidad Y por si acaso se lo están preguntando, no, este video no está monetizado Solamente quise compartir una experiencia que espero sea super bonita y enriquecedora Como para que a ustedes les pase lo mismo que a mí, que se animen Que vamos a entregar un poquito de buena energía en esta época Así que no siendo más señoras y señores, ahora sí, acompáñenme a ver cómo va todo Bueno, lo primero es empacar los regalitos Acá tenemos uno realmente, pues los estoy empacando yo No todos están tan bien, tan cool empacados Pero sí con cariño Bueno amigos, como pueden ver ya salí de la casa Mis amigos me están esperando, pero es de hace un par de minutos Y yo estoy a dos manos, acá con celular en una de flash Y en la otra con la cámara bloqueada Hola, ¿qué haces? ¿Dónde está su barrito, nadie? Ah, juega Se me quedó Marica, ¿pero ustedes trajeron? No Ah, bueno, 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 bueno No fui el único pendejo Bueno, acá se los voy a presentar Ella es Sasha Que es mi amiga del colegio Y él es Tati, que también es mi otro amigo del colegio Y a ellos el año pasado se les ocurrió salir a repartir ropa Pues para personas que estuvieron acá en la calle ¿Cómo se te ocurrió ese día? Pues a ti, ¿no? Sasha A los dos ¿A los dos? Ajá Y bueno A ella se le ocurrió, yo la acompañé Sí, yo la acompañé Yo así Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque es bonito ayudar a la gente Cuando no puede dar, ¿por qué no? Eso es cierto Y entonces, ¿ustedes me estaban diciendo que sacaron cuota para comprar los regalos? Para niña Ahí, a la vez Sí, acá hay Y uno para niña Gracias ¿Y otro? ¿Otro? ¿De niña? Sí Ok, ya Muy bien ¡Feliz Navidad! Que estén bien, Feliz Navidad Y bueno, vamos a hacer una pausa aquí Ya estoy cambiado con otra ropa Efectivamente porque es otro día Y les voy a contar cómo estuvo la experiencia Mediante les voy poniendo algunos clips de video Como para que la historia se entienda algo mejor Porque pues claramente no podía grabar todo el tiempo y toda la experiencia Porque tenía que estar justamente entregando los regalos Para la segunda nos tuvimos que bajar Y esto fue lo que pasó Bueno, estamos corriendo Porque vimos a una familia con niños pequeños acá Y les trajimos unos regalos Esperamos les gusten Creo que no los voy a grabar con flash Me parece un poco invacío Creo que ya se va a cortar Sí, ya corté Ahora estamos en medio de la calle Sí, sí, sí Porque no logramos atravesar de vuelta Claramente ya entregamos los regalos Y sí hicimos bien las cuentas, ¿no? Eran dos bebés Sí Y una niña Yo sí me sentí bonito A mí me parece hermoso Pero fue la iniciativa Es muy lindo O sea, decían cosas bonitas Bendiciones y eso Pues la mamá Porque los bebés claramente no podían Pero la otra niña sí sonrió bonito No, es bonito De verdad Ver una sonrisa en la cara de alguien Es muy lindo Lo que sí me pareció un poco duro Es que son como las 7 Y póngale de la noche Y pues la niña estaba con su mamá Pues Vendiendo papeles de regalos Esa es la idea también Pues uno sabe que a ellos les toca muy duro ¿Por qué no? ¿Por qué no darles un poquito de felicidad Mientras tiene que hacer todo lo que hace? Saliendo de ahí nos encontramos con una mamá Y su hija Y estábamos en medio de la calle O sea, los vimos Decidimos parar Pero estábamos mal estacionados Así que todo fue un poco corriendo Pero luego se acercaron más personas Y nos dijeron Ey, pasando la rotonda Hay más gente A la que le pueden entregar regalos Así que claramente decidimos bajarnos Y esto fue un poco De lo que Tato grabó desde el carro Y bueno amigos En plena recolecta de regalos Vimos pasar el tren Que cool ¿Alguna vez nada más monté en tren? ¿Ustedes sí montaron en tren o no? Sí, ya sé Hace como dos o tres años Como dos o tres años Nosotros seguimos repartiendo regalos y nos encontramos con casos súper bonitos, niños muy felices y agradecidos, les voy a colocar unos de los pequeños clips que grabé de nuestra conversación. Como pueden ver, en total fueron 40 y pico de regalos que entregamos, pero yo me quedo con un momento, de verdad me llenó el alma y el corazón. Estábamos como por unicentro y había una niña que estaba trabajando con la familia y le digo, oye, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad! Literal, el rostro de ella fue como... O sea, se le iluminó por completo, de verdad, no saben la satisfacción que uno siente por dentro. Estaba con la abuelita y la abuelita me dijo, muchas gracias, feliz Navidad también, que Dios los bendiga. Y salimos corriendo y ya en el carro como que, cuando uno lo interioriza, es una satisfacción increíble, de verdad. Bueno, al final solo nos quedaban cuatro regalos, vimos a un grupo de chicos, yo quería despedir el video de ahí y fue un fail total porque pasó esto. Los regalos vamos a entregárselos a una familia que está por allá atrás, pero justo este carro nos tapa. Vamos a ver si alcanza a grabar algo, si no, pues bueno, ahí quedó la historia. La cosa está en que por ponerme a grabar eso, la familia se desapareció y... Se vio enciendo como las 10 de la noche, así que decidimos parar porque ya no encontramos más niños a esa hora. Y esto fue lo que pasó cuando llegamos. ¿Qué opina Dr. Tato, Dr. Pesoni? Que si se hubiera bajado rápido y sin grabar, hubiéramos entregado todo. Nos faltaron cuatro, amigos. Pero bueno. Fue porque se puso a grabar. Sí, sí, un poco, pero igual les van a entregar ustedes, ¿no? Pues esperemos, claro. Sasha, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué tal te pareció la jornada? ¿Qué fue lo más rescatable? Muchas gracias, lo logramos. Soy una mujer de pocas palabras. Algo que me parece súper cool es que mi amiga Sasha me contaba que desde el colegio ella ahorraba un poquito de lo que le daban sus papás para las 11 y a final de año regalaba mercados como a familias y cosas así. Yo le dije que me acababa de enterar que ella hacía eso y que porque pues no comentaba y demás. Le decía, no, pues a mí me gusta hacer las cosas un poco más calladas, sin que mucha gente se entere. Y yo le dije, eso está cool, porque pues uno no tiene que ir como cacareando, como dicen así, todos los logros y todas las cosas, los gestos bonitos que uno hace. Pero le dije, mira que cuando tú me contaste lo que estabas haciendo, me inspiraste a mí a querer aportar algo. Entonces me parece cool poder decirlo, decirle a más de nuestros amigos del colegio para que el año siguiente podamos hacer algo pues más grande y pues ayudar a muchos más niños. Y es lo mismo que quiero hacer acá con ustedes. De verdad, me parece una experiencia increíble, se las recomiendo full. Y bueno, nada, por último quiero decirles que van a ver muchas locuras si ustedes ya me siguen en mi Instagram, que igual se les voy a dejar por acá. Saben que yo soy un tipo súper fresco, recochero, relajado y eso es lo que pueden encontrar en este canal. Y nada, suscríbanse, comenten acá abajo qué otras cosas les gustaría ver. Espero que pasen una feliz Navidad y si todo sale bien, este video está saliendo antes de Año Nuevo. Así que feliz año para todos ustedes, que el 2020 esté lleno de cosas increíbles. Y no siendo más nos vemos en un siguiente video, creo que tengo que encontrar una mejor forma para despedirme. Pero entenderán que es mi primer video en este canal. Así que los quiero mucho, bye. ¡Gracias!